Cumplió el nuevo aniversario del número 60 desde la FEBA. La Federación Económica de Buenos Aires hizo la invitación para la UCIAPA y Camarif para que estuvieran presentes dentro de este nuevo aniversario que está cumpliendo la FEBA. Escuchamos sobre esta ceremonia las palabras de Daniel Acuña, el integrante del Camarif. Sí, la semana pasada recordemos que tenemos acá a Gerardo García, que es vicepresidente de la Federación Económica. Tuvimos una invitación directa con los directivos de UCIAPA. Se viajó a Buenos Aires con Mónica Richardi, Cristina Echijo, Genaro y yo. Allí nos recibieron los directivos de la Federación Económica en una reunión de directorio que se hizo primero y después hubo un almuerzo con la gente del gabinete provincial. Allí estuvieron presentes el ministro Cuartango, que es el ministro de Trabajo, estuvo presente el ministro Casal, la ministra de Educación y el ministro Breintesten. Dentro de esta reunión también se trataron temas importantes. Sí, por suerte, bueno, acá en UCIAPA tenemos temas puntuales que son los que luchamos todos los días, que es el parque industrial, la zona franca y el puerto, entre otros temas. Allí, en una mesa cara a cara, Genaro García pudo dialogar por el tema de lo que son parques industriales, por el tema Breintesten, y bueno, por suerte hay un avance positivo en el tema.